A casi un año o quizá más de un año de ausencia he regresado. Por Instagram pregunté si querían saber por qué me había ausentado un año o querían que siguiera con el contenido normal. Y como son chismosos, no hay algo específico por lo que he abandonado el proyecto durante tanto tiempo. Pero probablemente fue una combinación de poco tiempo y luego que me daba pereza. Además de que perdí la memoria de la cámara y luego se arruinó mi computadora. Mejor voy a responder unas preguntas sobre esto, las cuales yo misma me hice, obviamente. ¿Qué he hecho durante tanto tiempo? Además de trabajar, he estado estudiando y gran parte de mi tiempo la pierdo en Facebook, viendo memes. Y sí, lo sé, es una vida súper emocionante. ¿He visto algo interesante últimamente? No fue últimamente, pero el año pasado me encontré con muchas nudes de escritores. Entonces quería hacer un video sobre eso, pero no sé si YouTube lo censura. O bueno, no lo censura, sino que lo elimina o no. Así que si alguien sabe de eso, por favor, escríbanme en los comentarios. Porque está muy interesante y varias nudes, bueno, varias de esas fotografías tienen una historia detrás. Entonces creo que sería interesante compartirla con ustedes. ¿Qué hay de las lecturas? ¿He estado leyendo como loca durante todo este tiempo de ausencia? No. En realidad, desde el año pasado, tengo una especie de bloqueo. Entonces me ha costado muchísimo retomar el ritmo de las lecturas. En realidad ni siquiera es que ahorita lo esté haciendo súper rápido. O por lo menos como lo llevaban hace dos años. Hasta hace poco terminé de leer un libro que tenía como 120 páginas más o menos. Y tardé casi dos meses en leerlo. Así de mal estaba. Estoy. Estuve. ¿Qué he leído últimamente? Muchos no saben esto, pero cada año lo dedico a algo específico o algún tipo de lectura así en específico. El año pasado era a escritores nacionales, es decir, escritores guatemaltecos. Y este año lo dedico a la poesía. Y esto no quiere decir que no lea otra clase de libros, pero sí mi principal prioridad, por así decirlo, es leer algo de ese género. De lo más memorable que he leído este año está Romancero Fetano, que les dejaré la fotografía de acá de la hermosa edición que tuve, porque lo dejé en el trabajo. Es de Federico García Lorca y es el libro que terminé de leer en dos meses. Y no es porque no me haya gustado, sino que me gustó demasiado. Y cada poema era como... Leía un poema, lloraba un rato, recordaba Lorca, luego tenía que dejarlo un tiempo porque me daba demasiada tristeza y volví a retomar. Y así me estuve durante esos dos meses. Otra de las lecturas ha sido Una corte de rosas y espinas y Una corte de niebla y furia de Sarah James. Además, estos libros me han encantado. Creo que son de los juveniles actuales que he amado. Este fue una historia muy graciosa de cómo lo conseguí, porque en realidad fui casi obligada por Marina a comprarlo. Y este también me ayudó a conseguirlo, de buena onda. Lo escondió, creo yo, entre muchos libros que habían en la filgua. Y el día que llegué fue como que, Nancy, ya te tengo apartado tu libro. Entonces, vamos a conseguirlo. Fue como que, ¡ay, está bien caro! Pero fue como, te va, lo vas a amar. Y fue como que, está bien. No vuelvo a desconfiar de tus palabras. Y aquí estoy, amando este libro. Ahora solo necesito las siguientes partes. Uno de los libros que también he amado este año ha sido El odio que nos das. Y adivinen de quién fue la recomendación. Sí, aceptaron. Nuevamente fue de Marina. Solo que este todavía no lo tengo en físico. Lo leí en PDF. Y creo que ha sido una de las mejores lecturas que he tenido durante los últimos años. Entonces, gracias Marina. Sígueme obligando a comprar, bueno, y a leer otros libros. ¿Qué estoy leyendo actualmente? Bueno, por cuestiones de la universidad, pero también porque me gusta mucho, estoy leyendo Arevalo. Discursos desde una Guatemala inconclusa que recopilan los discursos del primer presidente electo democráticamente en Guatemala. Y sí, ando llorando como una Magdalena. Otro de los libros que estoy leyendo actualmente es La región más transparente. Este libro mexicano me ha puesto en serios aprietos porque me gusta, pero a la vez me pierdo en la historia. Y es como, ¿de qué estamos hablando? Creo que voy, bueno, no. Voy por la página 163 y aún no sé de qué se trata. No es que sea malo, en realidad es muy bueno, pero creo que tiene muchas cosas que solo los mexicanos entienden. Y es como que, casi le entiendo. Y el otro libro que también estoy leyendo es Vamos, Patria, Caminar de Otto René Castillo en esta hermosa edición de F&G Editores, el cual es una recopilación de todos los trabajos poéticos de este revolucionario, que sí, fue guatemalteco. ¿Cuáles serán mis próximas lecturas? Es algo que aún no tengo claro, pero sí necesito leer este libro, que es Arbenz, tres discursos desde una Guatemala inconclusa, que fue el segundo presidente elegido democráticamente en Guatemala. Y fue, hubo una conspiración para sacarlo del poder. Entonces, es Arbenz Chiquito Bebe, precioso. Entonces, ese es el próximo libro que voy a leer y en realidad es una micra de libro, aunque seguramente tardaré algo en leerlo. El siguiente libro que necesito leer es Frutamarca, la sigue en Guatemala, el cual habla sobre la conspiración que Estados Unidos realizó para sacar del poder a Arbenz Chiquito Bebe. Y entonces, este lo leo... Bueno, ya lo leí el año pasado en PDF y fue un dolor de cabeza porque el PDF está todo... O sea, no es tan mal, pero pudo haber mejorado. Entonces, este va a ser el que voy a leer este año y... Ya sé de qué va. Entonces, habla acerca de cómo la CIA y Estados... Bueno, Estados Unidos, a través de la CIA, hizo una conspiración para sacar del poder a Arbenz porque este les estaba quitando propiedades... Bueno, no les estaba quitando, sino que estaba poniendo en orden todos los negocios sucios que tenía la UFCO aquí en Guatemala. Y sí. ¿Tengo algún proyecto preparado para el canal? Sí, el más grande y quizás más ambicioso que tengo ahorita es el cambiar la imagen y también cambiar el tipo de contenido en el canal. ¿Por qué? Porque hace dos años estaba muy feliz con el contenido que tenía, con las reseñas que hacía. Sin embargo, ahora que lo veo y me critico a mí misma, veo que no es el contenido al que yo espero actualmente hacer. Entonces, quiero mejorar el tipo de reseñas que hago. Creo que en el canal... Bueno, no creo. En el canal solo hay dos videos que realmente me gustan, cómo están. Bueno, dos reseñas. Y ese es el de Niebla de Miguel de Unamuno porque ese fue el último video que hice. Y sí, a ese tipo de reseñas es el que aspiro a realizar para todos. Bueno, ese es el tipo de video que pretendo hacer para todas las reseñas. Y el otro que también me gusta fue el del señor presidente de Miguel Ángel Asturias. Así que estoy muy contenta con esos dos videos y espero de ahora en adelante que todo sea nación. Y sobre la imagen, porque quiero cambiarla. En primer lugar, porque nunca existió una imagen para el canal, era como que... lo que sea, lo que Dios quiera. Entonces, planeo hacerle una imagen al canal y por lo menos elegir un logo y hacerle una intro bonita. Quizá no tenga la intro para cuando este video esté subido. ¿Habrá algo nuevo en el canal? Bueno, planeo seguir haciendo las reseñas y los tags como los llevaba. Mejorados, por supuesto. Y en ese aspecto no habrá cambios excepto que tal vez de vez en cuando daré una opinión sobre alguna película que había visto recientemente. Lo que no significa que sean películas taquilleras o nuevas. Porque en realidad pocas veces veo películas recién estrenadas o cosas así. Siempre ando viendo cosas viejitas. Y sí, también va a haber una sección nueva que había pensado hace... Bueno, lo había pensado en el transcurso de la niña en el que no estuve. Y es sobre leer poesía. Pero no me había animado hasta que alguien me dijo que sí, que me animara a hacerlo. Entonces, esa será la nueva sección del canal. ¿Los videos serán semanales? En lo que se refiere a reseñas y opiniones de libros o de películas, no. Esto es porque necesito hacerlo bien, hacerlo con profundidad. Entonces, no me va a dar tiempo de hacer el script de ese video y editar y... Bueno, grabar y editar. Así que probablemente esos videos los estaré subiendo cada dos o tres semanas. Sin embargo, aquí es donde voy a jugar con esa sección de poesía porque eso lleva mucho menos trabajo de edición. No lleva para nada preparar un script, aunque sí leer. Pero eso es mucho más sencillo y eso sí lo puedo hacer en el transcurso de ese tiempo que no suba reseñas. Entonces, bueno, creo que hasta aquí se acabó este video informativo extraño de mi regreso. Y no les voy a decir que nos vemos la próxima semana porque no estoy segura si la próxima semana habrá video. Espero que sí. Así que, hasta la próxima.